A ver señores, que se escuche ese fuerte aplauso para las festejadas y el cumpleaños. ¡Ay! A ver señores, que se escuche ese fuerte aplauso. A ver señores, por la parte de hoy, vamos a iris bien ahora, soy. Con un bonito tema, una exclusiva de sonido para vida, hoy, 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 está 100% me visita hoy señores. Bueno señores, muy sencilla por esto que suena así señores. Sonido. Puebla, ciudad de Cumbia. Que rico señores, esa es la cumbia. La cumbia sonrera. Puebla, ciudad de Cumbia. Esa cumbia se llama la cumbia campechana. ¡Qué rico señores! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Para que la bote, el veneno, el gobernador. El vino tanéctora, de Antonio Pablo. Como dice... Como dice... Venga señores, todos estemos a bailar, ay, ay, ay. Ahí está para el Grupo Asco, los Monjes, las Echos, hoy estamos entrenando un pelito de tu vida. Ahí está para toda la familia, Rodríguez. La familia Barrón y la familia Méndez, hoy, como dice Rodríguez, esta rama es para mi compadito barra, para mani, mani, mani. Alí de sus saluditos, hoy, hoy. Sonido. Así que baila cada uno. Que ricos cambios, señores. Por eso se llama la tumba y el papel chaca. Ricos. Con muchos sabores y sentimientos, señores. Con muchos sabores. El pueblo. El pueblo. El pueblo. El pueblo. El pueblo. El gentilado. El pueblo. El pueblo. El pueblo. Vene. El pueblo. Ojo. ¿Y qué? El pueblo. El pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!